En el caso de la entrevista es un proceso de comunicación entre dos o más personas con una finalidad bien definida determinar la adecuación del candidato a un puesto de trabajo Entonces, si el reclutador te pregunta ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Tienes pareja? ¿No tienes pareja? ¿Qué planes tienes a futuro? Toda esta situación personal No te sientas ofendido, ni te sientas intimidado Y mucho menos sientas que el reclutador se está metiendo en tu vida privada o íntima O donde no debes, supuestamente tú, en tu forma de ver las cosas Por tu inmadurez y por tu etapa adolescente No, lo que el reclutador quiere ver es Esa parte de identidad que tienes, tus valores, tus antivalores, tus gustos, tus preferencias Si tienes algún compromiso Por ejemplo, el hecho de tener una pareja es una situación de compromiso, de responsabilidad Si estás casado, también es una situación de responsabilidad El hecho de tener hijos Bueno, en el caso de la adolescencia, pues no, se ve tan bien Porque se ve como una situación de inmadurez o irresponsabilidad Pero bueno, si tú la sabes afrontar Y dices que, ok, si tienes hijos o estás casado O tienes problemas de casarte con tu pareja Pero, este, que por eso buscas una oportunidad laboral para poder estabilizarte Eso va a jugar a tu favor Entonces, ¿qué debes de hacer antes de la entrevista? Pues tener claro cuáles son tus cualidades, tus habilidades Tus competencias, tus potencialidades ¿Qué puedes ofrecer? Informarte a través de internet A través de alguna información, alguna fuente Conocer la empresa Y cuál es el trabajo que te están ofreciendo De ser preferencia, cuáles son más o menos las funciones que vas a hacer Pero sobre todo, quién es la empresa A investigar al menos 5 años de antigüedad De antecedentes históricos de la empresa Cuál es su misión, su visión, su filosofía, sus valores Su forma de trabajar Los principales productos o servicios que vende Los principales competidores que tiene Los principales zonas que atiende Todo esto es de vital importancia Porque esto te va a permitir Tener una entrevista de trabajo más fluida Más clara Y te vas a hacer ver al reclutador Que realmente te interesa pertenecer a esa institución O a esa empresa Es importante prepararte para las preguntas Que te va a hacer el entrevistador o la entrevistadora Es importante recordar datos Y detalles de tu currículum Como escolaridad Años en que cursaste tu escolaridad Tiempo en que cursaste tus prácticas Tus servicios sociales Qué actividades hacías Si ya trabajas, pues en dónde trabajaste Cuáles eran tus funciones Porque el reclutador, el entrevistador Te va a preguntar sobre todo eso Es muy importante cuidar tu indumentaria Y tu higiene personal Y llevar toda la documentación necesaria Aspectos negativos que van a jugar en tu contra Mostrar problemas de disponibilidad o de movilidad ¿Tiene usted disponibilidad de inmediato? No, este, no, sabe que sí quiero trabajar Pero, este, pues deme otra semana, ¿no? Dentro de una semana ya es que quiero salir de viaje, ¿no? O sabe que, este, sí quiero trabajar Pero, pues no, no estoy dispuesto a cambiar de residencia O a viajar más de una hora cerca de mi trabajo Dar la impresión de agresividad o de poco control en tu personalidad Dar una muestra de rigidez o de poca adaptabilidad Aparentar ser poco responsable Parecer poco dinámico Y ser impuntual Es muy importante llegar a tu entrevista de trabajo A la hora Por ahí dicen algunos que antes es tarde Y después, pues mucho más tarde Entonces, trata de llegar a la hora O unos 5 o 10 minutos antes de tu entrevista de trabajo Prevé bien el tráfico Prevé bien las rutas Toma bien tu tiempo Para bañarte, para arreglarte Para peinarte Para ponerte el traje Para limpiar tus zapatos Para cortarte la barba Todo lo que necesites hacer antes de tu entrevista de trabajo Prevé bien el tiempo Porque el hecho de llegar tarde a tu entrevista de trabajo Pues ya es mala imagen para ti Y no eres tú la única persona que va por ese trabajo Hay 50 atrás de ti Entonces, pues también el respeto al tiempo Y al tiempo de los demás Eso es algo de que nos habla la filosofía de Carlos Kazuma Saka Como empresario en México japonés Que es importante respetar el tiempo de los demás Mostrar confianza en ti mismo Si no muestras confianza en ti mismo Pues por ahí te van a agarrar en curva Durante el desarrollo de la entrevista Independientemente del tipo de entrevista que te hagan Siempre debes de repasar las áreas determinadas En las que pueden incidir más En las funciones, en las características de tu puesto de trabajo En cómo te puedes desarrollar habitualmente Acuérdate que hay entrevista dirigida y semidirigida La entrevista dirigida va a hacer preguntas concretas Y muy específicas del entrevistador La semidirigida y el entrevistador va a hacer preguntas concretas Pero dejando algunas preguntas abiertas Para que tú te explayes y demuestres tu facilidad de palabra Ahí veas si eres seguro, si eres confiable Si eres una persona congruente Si eres una persona consciente, responsable Si eres una persona con metas, con un plan de vida y carrera ¿Si? Y te va a analizar mentalmente ¿Cómo te estás comportando? El lenguaje corporal también tiene mucha importancia No cruces los brazos Porque el hecho de cruzar los brazos Quiere decir al reclutador ¿Sabes qué? ¿Tú hablan? Porque no me interesa Me cierro al diálogo Me cierro a lo que tú me estás diciendo Sentarte de una manera inadecuada Entonces, bueno En la entrevista grupal Puede ser que te entrevisten a ti Junto a otros dos o tres candidatos Ahí se va Lo hacen a propósito a esta entrevista Para poder ver cuáles son las cualidades De cada uno de los candidatos Y poder diferenciar y compararlo Se va a convocar entre seis y diez candidatos O candidatas Y se va a hacer una simulación de una situación grupal En la que se va a debatir un tema Para poder llegar a conclusiones Ahí es donde tienes que utilizar tu habilidad Para el pensamiento crítico, analítico Un criterio propio Una razón La capacidad de debatir Por eso nosotros a veces Los hacemos trabajar en equipo Y a veces no queremos que trabajen en equipo O siempre con el equipo de toda la vida Porque tienen que interactuar Tienen que aprender a lidiar el conflicto A intermediar con otros A tratar con otras personas No siempre con tu amiguito o amiguita de butaca O con tu grupito Con que juegas fútbol Con que juegas básquetbol Con el que comes a la hora del recreo No, no, no Es importante interactuar Y relacionarte Con diferentes personas ¿No? Bueno El objetivo de la entrevista Va a ser obtener información Sobre tu capacidad de relacionarte Y tu comportamiento Y el de los candidatos restantes ¿Cuáles son los puntos clave De la actitud del entrevistado? Que seas puntual Que muestres tu entusiasmo Que vistas de manera adecuada Que seas amable Que siempre saludes Y te despidas Que sepas escuchar Que te sepas expresar de manera correcta Ahí no puedes estar Hablando con groserías Con picaraderías Con majaderías Con palabras obscenas Esas palabras de Me lleva la chile No sé qué Me vale ver No sé qué Este Es que no Te puede pasar Y yo se los he dicho Que imagínate que te pregunten Oiga ¿Por qué busca usted trabajo? No es que necesito trabajo Güey O es que Necesito lana cabrón Pues desde ahí Desde ese momento Ya Tache Ya Quedas descartado Por majadero Por grosero Por no saberte comportar De una manera Pulcra Y adecuada Y como debe de ser Frente al reclutador También debes de mantener La atención Siempre trata de mantener Fija la mirada Hacia el reclutador Trata de mostrar Una actitud positiva Trata de ser Tú mismo Tampoco trates De ser una persona Que no eres Tu manera de vestir Dice mucho Asegúrate De presentarte limpio Relájate Y revisa tus notas Sea amigable Y formal Con todo Lleva un folder Formal Limpio Lleva varias copias O impresiones De tu currículum vital Lleva cartas de recomendación Y tu solicitud de empleo Porque siempre Y no te enojes Siempre Aunque tú llevas Tu solicitud de empleo Te van a hacer Llenar la solicitud De ellos Porque la de ellos Trae su membrete O trae datos adicionales Que a lo mejor No trae una solicitud De empleo convencional De una papelería Siempre Trae contigo Empresa tu información Aunque la traigas En memoria Siempre trae la empresa Puedes darte Puedes darse el caso De que pues Antes de la entrevista A lo mejor tú la mandaste Tu currículum Invite O Vitae Por OCC Por computrabajo Por Boomerang Por alguna plataforma De búsqueda de empleo O la subiste a LinkedIn O a LinkedIn Que es otra plataforma Les digo Vuelvo a repetir Son plataformas Mediante las cuales Yo he podido entrar A trabajar A CCTM A ETAC Al TS A proyectos de incubación De empresas A proyectos Productivos Etcétera Incubadoras Entonces Esas son las fuentes Que yo recomiendo Para buscar empleo Páginas confiables Entonces dice Muéstrate atento Entusiasta Mantén siempre Contacto visual Con tu entrevistador En caso de tener Alguna duda No dejes de preguntar Siempre te van a decir ¿Alguna duda? No, no, no Todo está bien No, trata de que haya Alguna duda Para que el reclutador Vea iniciativa Y vea que verdaderamente Te interese el trabajo Cuida tu comportamiento Hacia el empleador Siempre ten una opinión Favorable de él Y nunca vayas a hablar mal De tus Otros trabajos O de tus otras empresas Eso va a ser Una mala nota O algo Que va a dar Una mala imagen De ti Aunque te hayan Tratado la fregada Aunque no hayas sido Un buen líder O una buena líder La persona Que Te haya supervisado Te haya dirigido Te haya Dado órdenes En algún puesto De trabajo En algún Del servicio social Para las personas Profesionales Siempre trata de dar Una opinión positiva De ellos Porque recuerda Que esta información La van a corroborar Así que no se vale Ponder información falsa Toda la información Que tu pones En tu currículum Y en tu solicitud De empleo La van a corroborar Entonces Mantente informado Sobre los resultados Que puedes obtener Cuando participes En un proceso De selección Pues con ello Muestras que está Realmente interesado Te pueden decir Nosotros le hablamos Ah si Nunca te hablan Entonces no se Al momento del final De la entrevista Nosotros le hablamos Ok Espero su llamada O espero su correo O este Me puede dar Un teléfono Para poder Comunicarme Y darle Seguimiento A mi proceso De reclutamiento Posibles respuestas A preguntas difíciles Ante la falta De formación Demuestra Que estás Preocupado Por formarte Que estás Tomando talleres Que te estás Capacitando O trata De destacar Tu experiencia De servicio social Y de prácticas Profesionales Porque ante Una poca experiencia Puedes destacar El deseo De poder aplicar Tus conocimientos Que aprendiste En la escuela Y lo que sabes En la empresa Si llevas tiempo En paro Trata de justificar Por qué estuviste En paro Trata de hacer Ver que no estuviste En paro Porque estuviste Inactivo O estuviste de flojito Di que en ese tiempo Que estuviste en paro O que no estuviste Activo laboralmente Estuviste haciendo cursos Trabajitos Sin contrato Remarca el hecho De que quieres Tener un lugar De trabajo estable Y que tu Su empresa Te parece La mejor opción En cuanto a tu edad Si eres mayor Destaca tu madurez Tu responsabilidad Tu experiencia Si eres menor Como en este caso Que eres una persona Adolescente joven Destaca el empuje Las ganas Tu juventud El hecho De que no tienes De no tener hábitos Aprendidos En otras empresas En caso de ser una mujer Casada Y con hijos Destaca tu responsabilidad Extra Tu rendimiento Dedicación Tu disponibilidad Y di que no se va a ver Afectado esto Con el desarrollo De tu trabajo Di que lo vas a saber Combinar y administrar Si eres soltero Soltero Destaca la plena Disponibilidad de dedicación Al trabajo La autonomía Y a lo mejor El hecho de tener una pareja Y la disponibilidad De formalizar una relación De matrimonio Esto les gusta mucho A las empresas Porque les da Y les dice Que eres una persona Que se esfuerza Por tener una familia Y por tener estabilidad Sobre todo Si son empresas Que ponen mucho énfasis En los valores Familiares ¿Por qué? ¿Por qué te has presentado Esta oferta? Trata de conocer la empresa El sector Siempre trata De ser objetivo Y de buscar Una mejora profesional ¿Por qué deseas Trabajar en esta empresa? Es necesario Que conozcas a la empresa Los servicios O los productos Que ofrecen Y relacionarlos Con tus intereses Profesionales ¿Por qué quieres Ayudarla a crecer? ¿Por qué quieres Crecer junto con ella? ¿Por qué quieres Hacer una carrera ahí? ¿Qué suelo quieres ganar? Esta es la parte Más compleja Lo más importante En el puesto de trabajo Y las personas Que trabajan Es informarte Del sueldo medio Que ofrecen Y no des Un sueldo tan alto Da un sueldo promedio Métete a la página De la Secretaría Trabajo y Producción Social Investiga Los tabuladores Salariales Y si eres un trabajador Social Pues investiga Cuánto gana Un técnico En trabajador social Si eres un programador Investiga Cuánto gana Un técnico En programación Por favor Investiga esos sueldos Para que no te vayas Tan arriba Ni tan abajo Sabrás hacer frente A situaciones De urgencia Y tensión Destaca que Eres tolerante A la frustración Que te crees capaz De trabajar bajo presión Bajo un plan Y de organizar tu trabajo Para evitar Contingencias O demoras ¿Por qué dejaste Tu último trabajo? Pues di que quieres Aprender más Que no había posibilidades De crecimiento De promoción Desplaza Excesivamente Desplazamientos Excesivamente largos Que el salario Era demasiado bajo En relación a mis tareas Y responsabilidades No me ofrecí estabilidad laboral El prestigio De esta nueva empresa ¿Qué te gusta hacer En tu tiempo libre? Pues muestra Que eres una persona activa ¿Qué te gustan los deportes? ¿Qué te gustan Deportes de resistencia? De ejercitación física ¿Qué ayudas a otros? Actividades recreativas No pongas actividades sedentarias Por ejemplo Ver televisión Jugar Xbox Estar en el Playstation Estarme haciendo pato No Leer libros No sé Cos productivas ¿Cuál es tu punto más débil? Ahí te van a preguntar 5 virtudes Y 5 defectos Es más difícil Sacar los defectos Pero haz tu esfuerzo Da una respuesta general Que se relacione Con algún aspecto positivo De tu vida Que te facilite El demostrarles Que eres capaz De superar las adversidades Relacionarla con el trabajo Como por ejemplo Ser perfeccionista ¿Cuál es tu punto más fuerte? La seguridad La confianza en ti mismo La capacidad de adaptarte a situaciones La tolerancia a la frustración La capacidad de adaptarte al cambio Tratar con temas o personas difíciles La facilidad de aprender rápidamente Y adaptarme a nuevas responsabilidades ¿Cómo estropear una entrevista de trabajo? Bueno No tener conocimientos necesarios Ser incapaz de expresarte No haberte preparado Mostrar aparente desinterés Mostrar excesiva seguridad en ti mismo Ser excesivamente tímido Presentarte con un aspecto incorrecto Hacer comentarios superficiales No ser catástrofes